El presidente Evo Morales en conferencia de prensa hoy lamentó el rebrote del fuego en Charagua, zona hacia la que será enviado nuevamente el supertánker. El presidente Evo Morales llegó hasta San Ignacio de Velasco, el lugar donde se conformó el Comando Conjunto de Emergencia Medioambiental. En la oportunidad habló sobre la preocupación de la autoridad sobre los incendios. Una mala noticia, que en Charagua rebrotó el incendio correspondiente. Después de esta pequeña reunión, instruimos que en este momento el supertánker se va a ir allá a enfrentar este rebrote de incendio en Charagua. Las buenas noticias, en lavado o llevado, como se llama, utuquis, bañado de utuquis, felizmente en toda esa provincia no hay incendio. También se refirió a la ayuda que han recibido, además de los lugares donde ya calmó el fuego. También la buena noticia es que cuando venimos ayer, por Concepción, hemos visto muchos incendios. Ya vino el supertánker controlado, pero también, seamos sinceros, algunas pequeñas lluvias. La otra buena noticia es que esta mañana los países de la Alba aprobaron apoyar, financiar solidariamente con un millón de dólares. Sin embargo, hay municipios donde aún permanece la emergencia.